Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la degeneración grasa del hígado. Bueno, sabemos que el hígado es un laboratorio del cuerpo, ¿no? Tiene muchas funciones. Importante es esa función depuradora que tiene nuestro hígado. De ir eliminando, quitando, desactivando venenos tóxicos y demás. Lo cual ayuda bastante, por supuesto. Pero bueno, ahí está muchas de las veces el por qué muestra fallas, ¿no? Porque también se encarga de procesar, aparte de los alimentos, las medicinas ingeridas. Sí, son químicos. Definitivamente, en muchas ocasiones tienen reacciones secundarias o extrañas en nuestro organismo cuando ingresan. Claro, no se niega su efectividad en algunas situaciones, pero es una exacerbación, ¿no?, de algunas funciones, el tipo de trabajo que realiza el fármaco. Y finalmente ahí se queda, muchas de las veces, incluso por mucho tiempo. Y el estar ahí, pues, causa irritación, inflamación. En este caso también, del que estamos platicando, pues, destrucción. Destrucción de algunas células. En este caso, concretamente vamos a platicar de la destrucción de las células hepáticas. Sí, porque a veces la función causa este tipo de disturbios, afectaciones. Y, bueno, también se produce un acúmulo o estancamiento de grasa dentro de las células del hígado. La grasa puede estar dentro del hígado. A veces, decimos, sin producir daño. A uno se detecta, pues, que está ahí. Y que con su presencia, pues, la destrucción va lento muchas de las veces, porque se defiende nuestro hígado a través de ciertas funciones inmunológicas. Pero en algunos casos, y con el paso del tiempo, la grasa provoca ya una inflamación más permanente de nuestro hígado. Después de la inflamación, le sigue una cicatrización o fibrosis. Del modo que el tejido sano y funcionante va a ser sustituido lentamente por bandas de cicatrices que surcan el hígado, lo están deformando. La superficie, entonces, lisa y blanda del hígado, se transforma en, le llaman aboyonada, quiere decir, como cabezas de clavos, ¿no? O sea, esa deformidad que asociamos nosotros con un morcajete, con la textura de esa piedra volcánica, con mucho grano, o bien la asociamos con el metate, ese tipo de descripción de aboyonada. Y dura, ¿sí? El hígado se pone duro. Por eso decimos que el hígado se pone como piedra. Cuando esa superficie lisa y blanda sufre esta transformación, este daño, esta degeneración, eso es lo que se le denomina cirrosis del hígado. Cuando ya toma esta forma, esta consistencia, este daño, esta degeneración, así se le denomina cirrosis del hígado. Ahora, este tipo de cicatrices, este tejido cicatricial, pues no se va a desarrollar en un tejido hepático sano. ¿No? Sencillamente es cuando ya está afectado, está dañado. Va a disminuir la actividad porque va avanzando, ¿no? Va disminuyendo la actividad de este gran laboratorio del hígado y esta actividad es necesaria para el buen funcionamiento del organismo. Además, pues se va a causar más afectación porque va a obstruir, va a dificultar la circulación de la sangre dentro del hígado. El hígado tiene una circulación interna. Pero como se está deformando, se está endureciendo, pues ya trastocó la circulación sanguínea al interior del hígado esta situación y, por lo tanto, va a haber estancamiento en las venas del territorio abdominal, del área abdominal. A esa complicación se le llama hipertensión portal. Se nos suman entonces las afecciones porque así ya no puede transitar eficientemente la sangre por el interior del hígado y entonces se nos hace una hipertensión, o sea, se eleva, se eleva la presión en la vena porta. Bueno, una vez que la grasa ya se acumula en el hígado, pueden pasar diferentes etapas o estadios por la persona, ¿no? Por ejemplo, puede aparecer en un inicio esteatosis simple, o sea, presencia de grasa en el hígado y luego puede haber esteatoepatitis, o sea, ya hay inflamación, que es cuando empieza lo preocupante, lo más severo, ¿no? Porque esa inflamación ya hay que alertarse, ¿no? Ya hay daño, ya hay neoplasias, o sea, ya hay desprogramación celular y eso, pues, es una situación que amerita una actuación rápida. Puede haber fibrosis en la tercera etapa o estadio o cirrosis, que es lo mismo, ¿no? Fibrosis o cirrosis, lo cual, pues, ya es una situación en donde la degeneración ya va muy avanzada, ya pone en peligro la vida de la persona. Por suerte, para algunos que atienden rápido, que inician un tratamiento con oportunidad, pues no van a pasar del primer estadio, ¿no? Pero es cuando les dicen que ya tienen grasa en el hígado. A eso se refiere. La grasa está al interior de las células. Quizás pensamos que es un gordito por fuera del hígado y no nos preocupa, pero no, es que realmente la grasa está a nivel celular. Tiene su trabajo, desde luego, resolverlo y podemos utilizar nuestros recursos. Pero bueno, siempre y cuando estemos a tiempo, ¿no? Cuando haya todavía oportunidad. Ya en el caso de la cirrosis, la fibrosis, la situación está muy comprometida. Bien, a la degeneración, grasa del hígado también se le conoce como infiltración, grasa hepática. O sea, que ya penetró la grasa, una infiltración. Entonces, pues ya hay un desorden mayor, ¿no? Que se puede complicar a un síndrome metabólico. Este padecimiento del cual estamos charlando, platicando, tomando conciencia, pues, realmente se presenta mayormente, no quiere decir que es la única causa, por la ingesta continua de alcohol. Las personas que toman alcohol frecuentemente, a veces ni tan frecuente, pero de todas maneras se afectan su hígado porque son sensibles, ¿no? Su organismo mismo, pues, tiene un deterioro más rápido. Pero eso no importa, ¿no? Finalmente sabemos que una de las razones principales es el alcoholismo y podemos, desde luego, hacer lo posible por evitar que esta adicción, pues, nos destruya el hígado. Bien, en nuestro medio, las personas con desórdenes metabólicos que presentan en su abdomen una obesidad que se llama central, pues, eso también es una situación que puede comprometer la salud hepática. entonces, a veces, los hombres presentamos, los hombres adultos, más de 90 centímetros de cintura, pues, ya, es un factor, la verdad que tener cuidado. En las mujeres adultas, 80 centímetros de perímetro abdominal también es preocupante porque esta es una primera alerta, ¿no?, para sospechar de un síndrome metabólico y, en un posible caso, de un hígado graso, lo que estamos charlando. En los niños, por ejemplo, también habrá que estar atentos a ellos, ¿no?, porque los casos de obesidad ya son muy alarmantes. Algunos estudios indican que entre la población de 5, imagínense, de 5 a 14 años, el sobrepeso llega a rondar incluso en algunas zonas del país hasta el 60%. Hay otros componentes, ¿no?, que también encienden las alarmas para esta enfermedad. Son la presencia de glicemia elevada, o sea, azúcar elevado en la sangre. También cuando la persona padece ya, ya lo sabe, ya de las veces, colesterol o tiene triglicéridos elevados, eso también es un factor, ¿no?, así que habrá que ir descartando, habrá que ir atendiendo para descartar. Entonces, de manera constante y en tiempo prolongado, dislipidemia, o sea, gasa en las venas, colesterol triglicéridos, pues va a provocar que haya una presión arterial elevada, alta, o que haya una hipertensión arterial. Entonces, con esos parámetros de obesidad y también con obesidad, colesterol, triglicéridos, hipertensión, pues se está hablando ya de un síndrome metabólico, una situación difícil. Dicen algunos expertos que el hígado graso no es una enfermedad en sí, sobre todo no es una enfermedad en sí exclusiva de las personas obesas, porque muchos no están obesos, pero sí presentan alteraciones metabólicas o diabéticas, ¿sí? Cuando la persona tiene diabetes, pues el manejo de sus grasas o el manejo de cuidarse de las grasas es inadecuado. Entonces, el porcentaje en el mundo de personas delgadas o con peso normal, con hígado graso, pues es un porcentaje bajo, ¿no? Entre 5 a 7%. Sin embargo, existe, ¿no? por eso hay que estarse monitoreando y por eso es que estar siempre, pues, buscando que la grasa no se eleve en el organismo. Aunque esté uno delgado, a veces se lleva la sorpresa de que hay hígado graso, pero es porcentaje bajo, aún así no está exento. Entonces, según los expertos, el hígado graso también viene a consecuencia de una dieta inadecuada, de una vida sedentaria. Son o somos más propensos a tener hígado graso los que pues comemos con mucha grasa, ¿no? De manera exagerada, los que nos movemos poco, no hacemos ejercicio, nuestra actividad es estar sentado frente al monitor, pues sí, habrá que buscar una actividad que nos permita pues quemar caloría, hacer músculo, ¿no? Porque de lo contrario, pues el hígado graso puede presentarse en este tipo de personas, aunque no tengan adicciones al alcohol, pero puede presentarse por lo mismo de que el cuerpo está diseñado para estar en movimiento y de momento lo tenemos ahí con mucha calma, con mucha ¿qué podemos decir? Ese tipo de vida en donde la persona lo que hace es ganar grasa por estar siempre sentada, siempre sin movimiento. Bueno, y regresamos a los medicamentos, a los fármacos para estar al pendiente, ¿no? No es que se estén satanizando, lo que pasa es de que pues son estudios, es información, verídica certera que hay que considerar cuando uno tiene esta propensión a tener el hígado graso. Se dice que la ingesta de cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, los corticoides, bueno, sí se sabe, ¿no? Uno se hincha tremendo, algunos analgésicos, algunos que son para la presión arterial, algunos que son para algún padecimiento cardiovascular, pues favorecen la presencia de la acumulación, presencia y acumulación de grasa en el hígado. Hay que tomar algún tratamiento herbal para eliminar por suerte de muchos, sin problema, ¿no? Ahora, hay otra posibilidad que también hay que tomar en cuenta, es el sometimiento de personas con obesidad buscando corregir, el sometimiento de personas obesas a cirugías que le llaman bariátricas, o sea, para contrarrestar el sobrepeso. Este tipo de procedimiento hoy en día se sabe que podría, podría desencadenar hígado graso. Entonces, al pendiente, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la, pues, grasa en el hígado, en las células de nuestro hígado. Razones, ya vimos algunas, consumo excesivo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más comunes de este padecimiento, grasa en el hígado. Sobrepeso, obesidad, también. La esteatosis, que también se le llama así, hepática, no alcohólica, está fuertemente asociada con la obesidad o con el síndrome metabólico, la diabetes. Esa es otra causa, ¿no? De tener grasa en el hígado. Parece mentira. Aunque la persona está delgadita, puede, por su mismo metabolismo incorrecto o poco cuidado que tiene la persona, pues, también puede llegar a padecer de grasa en su hígado, en las células de nuestro hígado. ese síndrome metabólico tan reiteradamente mencionado, pues, es cuando síndrome, Son varios sistemas o varios padecimientos los que ya se tienen en conjunto. ¿Cuáles son? La obesidad, recordemos, la obesidad, la presión arterial alta, niveles altos de triglicéridos y también hay colesterol. Ese es un factor de riesgo el tener ese conjunto, tristemente, ¿no? Ese conjunto de padecimientos, eso nos puede generar que lleguemos a padecer grasa en el hígado en un principio, pues, quizás no nos preocupemos, pero ya cuando hay inflamación y aparte grasa, o sea, la grasa provoca la inflamación, después que sigue un estadio más triste, ¿no? Más pesado de atender que la cirrosis hepática. A veces puede ser, Trastornos genéticos, hay varios, pero bueno, no es lo que destaca más. Toxinas, toxinas. La exposición a ciertas toxinas, plaguicidas, ¿sí? Lo que se utiliza en el campo para las plagas, ¿no? La fauna nociva que le llaman en los cultivos. Bueno, decimos, ni estoy en el campo, ni uso plaguicidas. Tristemente, cuando no se tiene cuidado con la elección de los alimentos, puede estar en plaguicidas. A veces buscamos bastante, ¿no? Siempre, no sé, consumir lechugas o consumir acergas o esos vegetales, ¿no? De hoja. Entonces, las espinacas también. ¿Qué es lo que pasa? que a veces vienen con plaguicidas. Sí, es una manera de cultivo poco ética que tristemente todavía se ve bastante. Y a saber, lo que tenemos que hacer es estar atentos a que no haya gracia en el hígado porque también los plaguicidas son los que pueden originarlo. podemos atendernos, claro, utilizando plantas antídotas, son venenos, son tóxicos. Cuando se ofrezca, pues tenemos que utilizar este tipo de acciones terapéuticas de las plantas para desactivar pues estos tóxicos. Medicamentos, ya platicamos, pueden buscar en las fuentes científicas, fuentes serias y verán que algunos medicamentos como los corticosteroides y otras más pueden causar este tipo de padecimiento que luego pues cuesta trabajo resolver. Sin embargo, con las plantas tenemos esa gran ventaja, ¿no? De que podemos atenderlos pues haciendo fórmulas, combinaciones magistrales que le llamamos nosotros, pero también tenemos que saber cuáles son los síntomas, ¿no? Porque estamos conociendo la descripción del padecimiento, las causas, las recomendaciones, la prudencia que hay que tener, pero sin embargo tenemos que identificar, ¿no? Porque pues somos el primer escalón de mantenimiento, como le llaman, el primer escalón de atención, o sea, somos los primeros en enterarnos y a veces vemos pasar las cosas y no desciframos, ¿no? No identificamos. Bueno, entonces con los síntomas pues ya estamos alertas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son signos y síntomas que vamos a incluir para nuestra detección? Pues es la fatiga, ¿no? Ese dolor abdominal o molestias en la parte superior derecha del abdomen, parte superior derecha del abdomen. Esa hinchazón abdominal se detecta, ¿no? Nos vemos que estamos con un vientre muy abultado y endurecido, bueno, hinchazón abdominal. Se pierde el apetito, eso sí. También, como se pierde el apetito, se tiene pérdida de peso y decimos inexplicablemente, ¿no? Pero así lo entendemos, que es porque ya no comemos bien y porque aparte el hígado no está trabajando adecuadamente, ¿por qué? Porque está con el problema de que tiene la grasa. Hay náuseas, claro, hay vómitos. Muchas de las veces podemos detectar una ictericia. Ictericia es una coloración amarillenta de nuestra piel, de la parte blanca de los ojos también, se ponen amarillentos. Hay un aumento del tamaño del hígado, o sea, protruye, ¿no? Se distingue, molesta, inquieta. Aumento del tamaño del hígado. Aumento de la sensibilidad en el hígado, o sea, nos duele, nos molesta, nos inquieta, porque también está muy sensible, ¿no? Al tocarlo, pues nos fruncimos, decimos, porque sí, hay hipersensibilidad, o sea, sí duele, sí molesta. También, pues en los análisis puede salir, ¿no? Que las enzimas hepáticas están elevadas. Pero eso, cuando hagamos el análisis de gabinete, de laboratorio, por lo pronto, pues esto nos puede guiar para atendernos pronto y tener una buena formulación, una buena atención y buenas recomendaciones. Bien, está con nosotros Iván, que nos platique más. Jorge Iván tiene comentarios interesantes acerca de qué planta podemos utilizar de forma inmediata para buscar la solución de este tipo de situaciones. Vamos, adelante, te escuchamos y bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, la medicina tradicional nos provee de plantas muy importantes para atender este tipo de trastornos que se llegan a manifestar en el sistema hepatobiliar. En este caso particular, podemos recurrir a una planta que cumple con todos los requisitos y que es muy eficiente para atender el daño celular que llega a manifestarse en el hígado. En este caso, bueno, pues vamos a emplear el carape. El carape es una planta que en la medicina tradicional es ampliamente reconocida por su propiedad hepatoprotectora. Tiene la capacidad de proteger las células hepáticas y también de revertir aquellos trastornos que se llegan a desarrollar en el hígado y que, bueno, pues se encuentran asociados particularmente a la presencia de grasa en estas células que, bueno, pues clínicamente se identifica como estiatosis hepática. En este caso, el carape tiene una actividad antiflogística, tiene una actividad hipolipemiante muy importante que nos va a ayudar a reducir el exceso de estos componentes lipídicos que se acumulan en las células hepáticas y que, bueno, pues van provocando esta inflamación que se genera en las mismas. De igual manera, pues identificaba usted que este factor tiene una influencia muy importante cuando hay presencia de colesterol o de triglicéridos elevados. En este caso, bueno, pues la planta tiene la capacidad también por su efecto hipolipemiante de reducir el colesterol y de reducir los triglicéridos y, bueno, pues consecuentemente empezar a corregir ese trastorno de tipo metabólico que se está generando en el hígado. Otro dato muy importante es que, como usted mencionaba, cuando se consume en exceso el alcohol, bueno, pues el daño a las células hepáticas es inevitable, se va a producir mucha intoxicación, se va a producir mucha inflamación. En este caso, el carape es una planta muy apropiada para aquellas personas que consumen alcohol en exceso y, bueno, particularmente cuando ya encontramos la presencia de daños hepáticos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esta planta nos va a ayudar a inhibir el estado inflamatorio que se presentan en las células hepáticas, pero también influye mucho en los procesos de desintoxicación. Nos ayuda a depurar este órgano tan importante, nos ayuda a depurar la sangre y particularmente tiene un efecto muy interesante porque también favorece mucho el síndrome de abstinencia que se presenta en las personas que deciden dejar de consumir alcohol. Nos ayuda a regular, a equilibrar la sinapsis nerviosa, a que las personas no se pongan tan ansiosas durante este proceso de depuración. También es importante mencionar que esta planta la utilizamos en medicina tradicional con mucha frecuencia para atender la hepatitis tóxica, es decir, aquella inflamación que se presenta en el hígado por el consumo excesivo de fármacos, por la acumulación excesiva de toxinas en este órgano tan importante. Decíamos que es una planta que tiene un efecto de depuración muy interesante y bueno, pues nos va a ayudar a desinflamar, a desintoxicar las células hepáticas y a mejorar su funcionamiento. Importante también mencionar que esta planta nos ayuda a mejorar el funcionamiento de la vesícula biliar. Esto se debe a que tiene la capacidad de despejar las vías biliares. Cuando en las vías biliares que son aquellos conductos que conectan el hígado con la vesícula biliar se encuentra la presencia de muchos sedimentos, bueno, pues se obstruye el flujo biliar y en consecuencia se alteran procesos digestivos y consecuentemente pues se van volviendo más ineficaces los procesos metabólicos. En este caso el carape tiene la capacidad de limpiar las vías biliares. También favorece mucho la salud de la vesícula biliar, particularmente cuando hay presencia de pólipos en el tejido de la vesícula, cuando hay presencia inclusive de litos o piedras, la planta, bueno, pues también tiene un efecto que se conoce como un efecto litontríptico que nos ayuda a deshacer esas piedritas que se presentan en la vesícula biliar y que obstruyen el flujo de la bilis hacia el intestino. En este caso, bueno, pues también es importante mencionar que la planta tiene un efecto antiséptico muy importante por lo que podemos utilizarla para atender estados infecciosos que llegan a presentarse en el aparato digestivo. La podemos emplear con mucho éxito para atender también otros órganos que se encargan de llevar a cabo procesos de depuración como son los riñones. Cuando los riñones tienen la presencia de muchas toxinas, bueno, pues estos órganos pierden la capacidad para filtrar todos estos elementos de desecho, se van inflamando y bueno, pues van perdiendo funcionalidad, lo que va provocando, bueno, la acumulación de bacterias, de toxinas en vías urinarias y estas a su vez van desarrollando estados infecciosos. En este caso, bueno, pues el carape tiene la capacidad de purificar nuestros riñones, tiene la capacidad de limpiarlos, de eficientar su funcionamiento y bueno, pues también por su efecto antiséptico nos va a ayudar a corregir los estados infecciosos que llegan a presentarse en las vías urinarias. Inclusive, es una planta que se identifica como tonificante, tiene la capacidad de darle tono, de darle fuerza a los riñones para mejorar su función. De igual manera, podemos aprovecharla en el tratamiento de estados infecciosos que llegan a presentarse en las vías respiratorias. Aquí la idea es aprovechar el efecto antiséptico que tiene el carape, tiene la capacidad de combatir bacterias, de combatir virus, combate también hongos, esporas y bueno, pues tiene un efecto muy importante cuando se desarrollan estados infecciosos en las vías respiratorias que ocasionan mucha inflamación. De hecho, bueno, pues tiene la capacidad de inhibir esos estados inflamatorios que se asocian a la bronquitis, que se asocian al asma, es una planta muy completa que también puede ayudar a atender este sistema. Particularmente en medicina tradicional, también la empleamos mucho para trastornos oculares, particularmente para un tema de glaucoma, que es una enfermedad que se caracteriza por un aumento en la presión intraocular del globo ocular, de los ojos, lo que va a generar una alteración, un daño progresivo en la retina y en muchas ocasiones, bueno, pues concluye con la pérdida de la visión. La planta, decíamos, tiene un efecto antiflogístico, tiene la capacidad de inhibir esa inflamación y, bueno, pues corregir los problemas asociados a glaucoma. Inclusive, la podemos aprovechar para atender estados infecciosos de los ojos, como lo es la conjuntivitis. Como podemos apreciar, bueno, pues es una planta muy completa que nos ayuda a resolver trastornos de tipo metabólicos y, bueno, pues también tiene injerencia en otros sistemas del organismo. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Seguimos platicando acerca de buena grasa en el hígado, cómo atenderla, cómo resolverla, cómo eliminarla y sacarla de ahí para que no cause tanto disturbio. Ya vimos una planta estupenda, ¿no? Carapi. Tiene varias acciones terapéuticas muy favorecedoras. Pues sí, puede ser la planta eje de nuestra fórmula magistral. Bien, listos para elaborar sus fórmulas herbales. Así lo hacemos con mucho gusto. Nos hace falta que nos proporcione un correo electrónico si es que usted necesita que su fórmula sea enviada una vez elaborada, o sea, de forma inmediata. Ya con el correo electrónico que usted nos proporcione a ese correo electrónico le mandamos la fórmula que hemos elaborado. La fórmula que nosotros por nuestro lado hacemos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página y usted la va a encontrar disponible. Incluso puede reenviarla a alguien que usted considere pues que necesita una buena fórmula o bien puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea. Entonces la página para que la visite vamos anotando es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx lo digo de nuevo www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse con nosotros utilizando twitter arroba la voz guión bajo del ángel esa es la forma de ingresar arroba la voz guión bajo del ángel o puede usted utilizar la red social de facebook igual con el ángel de tu salud en México el ángel de tu salud en México y bueno también le recuerdo que el programa de hoy tiene repetición a las nueve de la noche a las nueve de la noche hay repetición del programa que estamos ahorita elaborando con ustedes pero si hay repetición el día que no tenga tiempo de escucharnos en la mañana puede escuchar la repetición vamos a anotar la página en donde vamos a escuchar la repetición de las nueve de la noche www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, continuamos vamos a mencionar ahora a nuestros patrocinadores línea de ayuda hermularia eso es la sistema en vía telefónica para darle sus fórmulas elaborar sus fórmulas si es que usted no puede salir de su domicilio por alguna circunstancia alguna razón bueno la tienen en este número vamos anotando el número es 55 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tiendas de reciente apertura en Ecatepec en la avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la línea amarilla no se lo olviden no se vaya a confundir esto es en Ecatepec de Morelos Estado de México el teléfono tomamos nota del teléfono 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde en Texcoco Texcoco Estado de México tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina colmesones 5 de Febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacía París teléfono claro anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda también en la Merced cerca del mercado de los dulces avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 repito avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zabala entre General Anaya y Zabala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el número telefónico para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora en Huipulco Ciudad de México también en Casa de Tlalpa número 445 local de Colorea San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Trenigero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en la Ciudad de México también paradero del metro Zapata metro Zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 repito avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 en el paradero del metro Zapata de la Santa Cruz de la Santa Cruz a Toyac anotamos el número telefónico 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 paradero del metro Zapata bien hagamos la fórmula la fórmula que estamos platicando es para degeneración grasa del hígado también se le llama infiltración grasa hepática los síntomas para identificar rápido cuando hay el padecimiento pues buscar desactivarlo fatiga experimentamos fatiga dolor abdominal o molestias en la parte superior derecha del abdomen hinchazón abdominal pérdida de apetito pérdida de peso inexplicable náuseas vómitos puede presentar ictericia esa coloración amarilla de la piel también de la parte blanca de los ojos el hígado aumenta de tamaño aumenta su sensibilidad en esta parte de afuera del hígado ¿no? lado derecho entonces ¿qué plantas vamos a ocupar? la gente ya está diagnosticada entonces las plantas son judia que escribe con h jodia judia raíz de nopal sabal copal chimblanco eucalipto carapi voy a mencionar otra vez judia o sea escribe con h jodia raíz de nopal sabal copal chimblanco eucalipto carapi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos ornitina con picolinato de cromo fosfatidil colina shiitake taurina nuevamente ornitina con picolinato de cromo fosfatidil colina shiitake taurina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento el ericcio del día suplemento adicional para personas que necesitan fortalecer su sistema inmune pero también hay que coadyuvar con esta fórmula ayuda en dos sentidos sistema inmune a fortalecer y aparte a coadyuvar para esta formulación es el elixir con clave 1810 clave 1810 que contiene el elixir clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos comenzamos buenos días con quien hablo mi nombre es Adriano Sornio pero la fórmula es para un amigo si está bien no hay problema entonces Adriano Sornio el amigo que edad tiene el tiene 74 años 74 años cuánto pesa 68 kilogramos si 68 kilogramos es su estatura 1.63 si que le sucede pues él parece de diabetes desde hace 18 años y la tiene controlada con insulina si el peor problema que ahorita tiene o el más serio es que tiene insuficiencia renal en cuarta etapa dice todo está filtrando ya al 13.6% si muy poco para sus riñones se está tomando un medicamento que se llama ketosteril si aparte pues es hipertenso y tiene nivel de triglicéridos altos triglicéridos altos qué más tiene ese es su padecimiento ese es su enfermedad bueno pues vamos a elaborar su formulación entonces para que pues buscamos que su riñón trabaje de nuevo vamos anotando entonces que se va que se va a ocupar ocupamos entonces vamos anotando retamón chancarro también semilla de uva estandarizada vainas judías pexto crisantelo buena fórmula retamón chancarro semilla de uva estandarizada vainas judías pexto crisantelo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como adiós bueno ahora suplementos aceite de semilla de calabaza vamos a utilizar también alforfón con vitaminas y minerales arándano rojo también lo agregamos clorofila natural fue lo siguiente entonces aceite de semilla de calabaza alforfón con vitaminas y minerales arándano rojo clorofila natural bueno estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo marca si adelante marta te escucho por favor ayúdame rodrigo con gusto ahorita que tocas el tema del hígado yo veo que la parte blanca de mi ojo a veces está así media cremosa los párpados hinchados como mucha grasa también que me ayude esta niebla mental que tengo la piel seca la vista nublada a veces bueno hay desprendimiento lo cual ocasiona hemorroides ocasionalmente ardor a lorina el corazón anda triste las uñas muy quebradizas me siento sumamente cansada casi siempre y en la noche no siempre puedo dormir ni descansar debidamente digo niebla mental porque sufrió una caída tengo una fractura en la mano derecha la enyesaron y me regresaron un brazo completamente dolido fortalecer mis huesos por favor con gusto con gusto las rodillas también andan muy mal por las caídas que he sufrido en alguna ocasión si que edad tienes es 69 años miro 1.50 ya me estoy encogiendo si peso 60 kilos si bueno hagamos entonces el tratamiento para que te recuperes pronto bueno vamos trabajando la fórmula vamos utilizando espina de burro amamilis flor de camarón también estilos de maíz yuliana hoja de mango jaden arandano azul entonces la fórmula es la siguiente espina de burro amamilis flor de camarón estilos de maíz yuliana hoja de mango jaden y también arandano azul reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso bueno ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos con suplementos utilizamos encina de mar utilizamos también cisteína con coral vamos a utilizar propóleo goma de tragacanto por lo siguiente encina de mar cisteína con coral propóleo goma de tragacanto bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? soy Maristela Hernández Rodríguez otra vez tu nombre por favor Maristela Hernández Rodríguez ah bueno Maristela adelante te escucho le tengo osteoporosis muy avanzada si traigo un problema en un brazo de de manquito rotador si entonces no se me quita el dolor es un dolor muy intenso que tengo o con cualquier cosa que hago en todo el brazo que más tienes tengo me está molestando mucho la ciática si la ciática tengo ya le dije de osteoporosis ya de osteoporosis ya ya no noté que más pues esas dos cosas son las que me están molestando mucho y luego también amanezco con la boca muy reseca doctor boca reseca si ya tengo como dos meses que en la mañana y en la noche no tengo nada de saliva me molesta mucho también que la tienes tengo 64 años si peso peso aproximadamente 75 kilos si estatura como como 145 bueno entonces vamos a buscarlo de resolver la fragilidad de huesos a ver vamos a buscar las plantas bien entonces vamos a no tanto utilizamos equiceto zarzaparilla de puebla brami utilizamos barbasco carricillo doradilla bien fue equiceto zarzaparilla de puebla brami barbasco carricillo doradilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos utilizamos valina con magnesio germen de trigo con vitamina E son aceites de omega 3 bacalao y salmón ácido oleico con vitamina B12 bueno menciono de nuevo valina con magnesio germen de trigo con vitamina E aceites omega 3 bacalao y salmón ácido oleico con vitamina B12 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con una frase de Marco Aurelio la alegría de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación m a m m m m m Gracias por ver el video.